Muy contenta, muy contenta porque ver una sala, un auditorio lleno de puras mujeres dedicadas a los colaboradores adicionales, que al final de cuentas también, déjenme decirles, yo cuando empecé mi carrera, y no les voy a decir cuándo empecé, pero éramos dos mujeres en mi grupo, en total ocho personas, ocho mujeres en toda mi carrera, en toda mi generación. Entonces, no se trata al final de cuentas de dónde estamos, sino a dónde queremos llegar. El poner metas, el poner, y lo que decían, poner prioridades, es importantísimo. Yo era feliz siendo ingeniera, feliz y demente siendo ingeniera. Me encantaba programar estas horas que son interminables y la satisfacción de llegar y decir, ya corrió, no sé cómo, pero ya corrió. Y esas noches en vela en la cual estás pensando, ¿y por qué no corre, y por qué no corre, y por qué no corre? Entonces, a final de cuentas, así aprendemos, efectivamente, como decía Michelle, muchas cosas las aprendemos a lo largo de estarnos equivocando y estar viendo qué sí funciona, qué no funciona. Y al final de cuentas, una de las cosas que para mí fue importante, es decir, bueno, ¿por qué no funciona? ¿Por qué tenemos que repetir 20 veces esto? Y ahí es donde surgen los procesos, las mejores prácticas. ¿Por qué tenemos que aprender todos, ahora sí que nosotros mismos, cuando hay mejores prácticas en la industria? Y de ahí empieza también mi proceso de transformación de decir, oye, sí podemos cambiar, sí podemos hacer las cosas diferente y lo podemos hacer bien a la primera. ¿Cómo? No teniendo que sufrirlo nosotros, sino al final de cuentas, también aprovechando las experiencias y el conocimiento de alguien más. Entonces, las metodologías existen, los procesos existen y eso al final de cuentas nos va a ayudar a decir, ok, sí lo puedo hacer y sí, sí podemos hacer que las cosas funcionen. Hay que atreverse, eso es un hecho, es una crisis existencial, decir voy a dejar de ser técnica, a volverme alguien, dejen ustedes líder técnico que es buenísimo, dejen ustedes administrador de proyectos, procesos. ¿A quién le gusta documentar? A nadie. Entonces tú eres la persona que le dices, tienes que documentar, porque tienes que generar esas mejores prácticas para que la gente entonces pueda tener tus historias y replicar lo bueno que tú hiciste, ¿sí? Entonces al final de cuentas es, hay que perseverar. Esto es algo que es bien importante porque no, no es fácil, no es fácil, si no es fácil que tú sigas procesos, imagínate hacer que alguien siga procesos, más complicado todavía. Pero eso es al final de cuentas el reto, el decir, bueno, ¿por qué sí lo estamos haciendo? ¿Qué ganamos todos con hacer buenas prácticas? Y dónde aprendemos al final de cuentas esto. Entonces, cada pequeña victoria, cada que alguien documenta algo y que tiene éxito y que te dicen después, oye, sí funciona, la verdad es que me ahorré tiempo, funcionó, me comuniqué mejor, mi cliente está más satisfecho, wow. Dices, valió la pena. Entonces, todas esas noches al final de cuentas, lo que tienes que hacer es que esto, la gente lo identifique, le genere valor y entonces te das cuenta que tu esfuerzo, esas noches de desvelo, ahora para que usen procesos, ¿sí? Porque seguimos sin dormir, eso es un hecho, no se lo van a quitar nunca, funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante? Por supuesto que tiene que ver el entender por qué estamos haciendo esto, disfrutarlo. Esto de procesos tampoco es para todo mundo, como tampoco una carrera técnica, como tampoco a lo mejor una carrera administrativa, tiene que gustarles lo que están haciendo, porque es la única manera de disfrutar el momento y la vida. Y para eso estamos aquí, para disfrutar la vida. Así que, por favor, sonrían. Están en una carrera técnica, se la van a pasar excelente, es una maravillosa oportunidad la que tenemos de transformar el mundo, porque eso es lo que hacemos cuando estamos desarrollando sistemas. Entonces, atrévanse, descubran, exploren, hacemos muchas, muchas, muchas cosas en tecnologías de información. Ya no hay nada que no tenga sistemas. ¿Se dan cuenta de las oportunidades que tienen? Porque de lo que hacen, además, ustedes son las que van a hacer cosas nuevas. Qué gran oportunidad tienen de poder hacer cosas. Es maravilloso, ¿o no? Por favor, disfrútenlo, disfruten el camino y sí, lloraremos, pero vamos a reír más. Tienen una gran oportunidad, de verdad, disfruten esto que ustedes están haciendo, porque es una maravillosa oportunidad de descubrir y de hacer. Disfruten a sus equipos. Efectivamente, y sí es cierto, todavía estamos luchando mucho por tener una posición. Somos menos mujeres, pero qué mujeres, ¿no? Entonces, tenemos toda la oportunidad para hacer que las cosas sucedan. Ustedes son las que deciden cuál es su camino y qué es lo que van a estar haciendo. Entonces, disfruten esta vida, disfruten este viaje, aprendan, conozcan, exploren. De verdad, es bien importante que vean todas las opciones que ustedes pueden tener. Entonces, el universo está de su lado. Mucha suerte a todas.